Japón nos va a distinguir como invitado de honor en esta ocasión, que tiene muchas afinidades, guarda muchas afinidades con el Instituto, por su gusto por la ciencia, por la tecnología, por la innovación tecnológica. Aunque la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional nació como un encuentro dedicado a los libros de corte científico y tecnológico, a lo largo de los años ha ido adquiriendo un carácter más universal. Buscamos ampliar y tratar de poner al alcance de la comunidad politécnica y de todos los lectores mexicanos en general, libros de alta calidad y a muy bajo precio. Pero la feria es una feria abierta a todos los temas, a todos los ámbitos. El Fondo Editorial del IPN, que provee del Cuerpo Central de Ejemplares para esta feria, tiene ya cerca de 2.000 títulos de poesía, narrativa, ensayo y, por supuesto, de divulgación científica. Dividimos nuestro catálogo, nuestro fondo, en cuatro grandes áreas, que son las ciencias físico-matemáticas, las áreas médico-biológicas, las ciencias sociales y administrativas y las humanidades. En conferencia de prensa, el embajador de Japón en México adelantó algunos detalles del programa del país invitado. Yo mismo voy a hacer una conferencia sobre inteligencia artificial. Bueno, aquí, bueno, dice que conferencia magistral. Yo no sé si es una conferencia magistral o no, pero por lo menos una conferencia donde yo intento introducir cómo se desarrolla el estudio de inteligencia artificial en Japón y en el mundo. También estamos considerando videoconferencia de un sobreviviente de la caída de bomba atómica en Hiroshima. En cuanto al programa nacional, se dará a conocer hasta el mes de abril. Noticias 22, Irma Agalli.